Melodía de amor Melodía de amor Quiero oírte por siempre Chuchu sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí Me enamoré de ti Y cuando te besé mi amor No sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Si amor me quieres tú Si amor te quiero yo Por siempre la ilusión A melodía de amor ¡Mmm! ¡Basta! Cuando te conocí Te conocí Me enamoré de ti De ti, de ti Y cuando, cuando te besé Te besé No sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Amor me quieres tú Si amor te quiero yo Por siempre la ilusión A melodía de amor 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 A melodía de amor